Bienvenidos a Mahashibratri 2024 Bueno hace 30 años en la noche de Shibaratri éramos poco más de 70 personas Aquí estamos después de 30 años como probablemente el evento más grande del planeta Este es un momento raro de mi vida y un absoluto privilegio y honor Ser parte de las celebraciones de Mahashibratri en el centro de Isha Yoga Estas celebraciones son únicas, estas celebraciones son inolvidables Este es un momento que atesoraré toda mi vida Llevaré esta energía para servir a la Madre Vara Lo maravilloso de la vida no se determina por lo que comemos, lo que vestimos, donde vivimos Lo maravilloso de nuestra vida se determina por lo que sucede dentro de nosotros Y este es un día que esta noche no solo sea una noche de estar despierto Sino una noche de despertar Mira esto, esto es una bendición de verdad y estoy muy muy feliz de estar aquí Agradezco a la Fundación Isha, gracias Sadhguru y a todas las personas que han organizado esto Y me han dado esta oportunidad Satgurru, we love you La ciencia que ofreció La ciencia que ofreció Adiyogi, el yoga, no se trata de bajar a los dioses, sino de elevar a los seres humanos a su posibilidad divina. La gracia, la gracia de Mahadeva ha caído incesantemente sobre nosotros. Así que esta cascada de gracia, Adiyogi aquí y todos ustedes intensamente enfocados. En esta gran noche cantaremos el Mahamantra. Es el día más importante del año y el único lugar en el que me gustaría estar, dentro del centro de Isa Yoga. Esta es mi primera vez en las celebraciones de Mahashivaratri. Ha sido una energía absoluta en la multitud, en el aire. Está simplemente lleno, es surrealista. Así que estoy muy contenta de estar aquí. Prutra Maheshwara Bhujanga Bhushana Neelakantthaya Devaya La ciencia que ofreció Adiyogi. La ciencia que ofreció Adiyogi. La ciencia que ofreció Adiyogi. ¡Gracias! ¡Gracias! Este nivel de entusiasmo y vitalidad, probablemente la única fiesta de toda una noche en el planeta, sin alcohol ni drogas. ¡Gracias!